Ah, los libros de FNAF. Polémicos e interesantes. Demasiadas peleas creadas por páginas de lore e información sobre nuestros personajes favoritos. Hace poco se armó un pequeño debate debido a un próximo libro que está por salir a la venta y al verlo, decidí que sería bueno hablar sobre estos compendios de información para ir preparando el ambiente. Así que, ya te la sabes. Tomate tu café para ascender, tráete algo de comer y prepárate para ver... ¿Aportan los libros de FNAF al lore? Análisis y reseña a los libros. Para empezar, tenemos los primeros libros, la trilogía de novelas, la saga de los ojos de plata, los otros animatrónicos y el cuarto armario. Ya he dado mi opinión sobre estos libros en un video de hace como un año, e independientemente de lo bueno o entretenido que sean, realmente las cosas como son. Las novelas de FNAF no tienen espacio dentro de la continuidad de la historia de los juegos. Es decir, lo que se cuenta en los libros no es la historia de los juegos. Por el contrario, es, por así decirlo, una reimaginación de la historia. Existen personajes y acontecimientos parecidos y que existen en ambas continuidades. Por ejemplo, Charlie, William, Henry, el asesinato de los niños y algunos locales son elementos que existen en ambas, pero su historia y desarrollo terminan en un lugar completamente diferente. Y claro, al ser la historia de los juegos tan poco explicativa con sus personajes, los fans vuelcan la vista a las novelas para rellenar algunos agujeros. Por ejemplo, el pasado de William y Henry, como amigos que se detalla en los libros y se insinúa en los juegos. A pesar de no estar confirmado como tal en los juegos, los fans toman este elemento de los libros para usarlo en la continuidad de los juegos. Porque después de todo, es algo que encaja bien y sin muchas complicaciones. Pero otras cosas que pasan en los libros y de los cuales no hay muchas pistas en los juegos, son más complicadas de adaptar. Como por ejemplo, el funcionamiento y forma de remanente que en ambas continuidades es diferente. O la existencia de ciertos objetos como los discos ilusorios, de los cuales no hay prácticamente información de su presencia en los juegos. Este tipo de elementos funcionan bien como una teoría, pero para nada es una guía de a dónde conducir la historia de los juegos. Las novelas de FNAF son eso, una versión alternativa de la historia. Y como toda buena versión alterna, tiene sus coincidencias. Pero no debemos confundirnos y pensar que todo lo que pasó o existe en las novelas, también está en los juegos. Porque no es así. Por ejemplo, en los libros, Charlie tenía un hermano, Sammy. Se ha hablado mucho acerca de sobre si Sammy podría existir en los juegos. Quizás sea él el actual CEO de FNAF. Y esa es una teoría que se hizo relativamente popular hace algún tiempo. Pero el que haya existido en los libros, no significa necesariamente que a fuerzas, tenga que existir un Sammy en los juegos también. ¿Comprenden? Continuamos con un libro que personalmente me encanta. El Manual de Supervivencia, el Survival Logbook. Este libro es uno de los más útiles según mi opinión. En teoría, auto-insertado dentro del primer juego. Se supone que le perteneció a Mike Smith. Revela algunas cosas puntuales sobre la franquicia y algunos detalles de lore. Por ejemplo, nos aclara que los personajes de Circus Baby le pertenecen a Fazbear Entertainment. O también, el escrito que se sospecha es de Jeremy Fitzgerald, que nos dice por qué es que no renuncia. Y algunos detalles curiosos de Mike, como que le encanta masticar chicle. Además de mostrarnos un poco de sentido del humor. Y por si fuera poco, el acertijo imposible de Golden Freddy nos revela el nombre del quinto niño. O bueno, niña. Cassidy. Realmente considero que este libro no tiene pérdida. Y tal como yo lo veo, sí puede ser usado completamente para hacer teorías. Y es más, hasta podríamos considerarlo algo como sólido dentro de la continuidad de los juegos para consultar. Pero bueno, ahora vamos con uno de los más polémicos. Los Freddy Files. En total, han habido tres ediciones de este libro. La original, la actualización y la guía definitiva. En sí, este libro tiene mucha información oficial. Y realmente sirve como lo que es. Una guía de los juegos y libros. Detalla por ejemplo el patrón de movimientos de los animatrónicos en cada juego. Además de transcripciones del tipo de teléfono y hand unit. Por no mencionar el inventario de personajes con curiosidades y una breve presentación. Y quizás lo más importante, las páginas de lore y teorías que son básicamente teorías de fans que el libro incluye. Obviamente estas últimas páginas no confirman nada. Solo son teorías. Pero aún así es un libro. Y es por demás interesante. Y a pesar de que sí tiene muchos errores, la última versión se ha encargado de corregir la mayoría. Personalmente, siempre que quiere investigar algo, prefiero recurrir a la guía por si algún detalle se me escapa. No creo que sea algo con información 100% confiable, para nada. Pero para los eruditos de FNAF, considero que sí es un libro que sí vale la pena. Llegamos quizás a los libros más polémicos. Si bien es cierto que hay mucha gente que le tiene cariño a la trilogía de novelas. Los Faster Fragues son los libros de FNAF que más controversia han desatado. Y ahora bien, ¿qué tan confiables son estos libros? Pues desde el vamos la pregunta está mal. Las historias de los Faster Fragues ocurren en su propia continuidad. No todas en la misma. Dentro de la saga hay historias que están conectadas entre sí y otras que no. La mayoría de estas historias tienen como eje central a Faster Entertainment. Y a los animatrónicos que esta compañía ha creado. Además de los epílogos que siguen la historia del Steed Rage, Eleanor y el Detective Larson. Estas historias son en su mayoría interesantes. Y a pesar de que no haya como tal una conexión directa con los juegos. Hay elementos de estos libros que podrían servir para apoyar teorías de los juegos. Por ejemplo, la fecha del asesinato de los niños en el 85. Se apoya, entre otras cosas, en la historia de Into the Pit. O también algunos detalles y el posible destino de la marioneta. Luego del incendio de Pizzeria Simulator que se vio en los epílogos. No hay ninguna pista en los juegos de que nada de lo que se detalla en los Faster Fragues. Haya sucedido o pueda suceder. Pero parece ser que al revés, sí. Me explico. Parece ser que la historia de los juegos. Es el universo base. Para la mayoría de historias de los Faster Fragues. Pero dentro de los juegos. No se menciona nada de lo ocurrido en estos libros. Por lo que las teorías que se armen se deben hacer con cuidado. Y bueno, ya tendríamos todos otros libros como los archivos de Security Breach que nadie leyó. O la próxima enciclopedia de FNAF de la que se filtraron varias páginas recientemente. Y parece estar llena de errores. Como sea, cuando salga supongo que la vamos a ver. Pero hasta entonces, supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Realmente saco muy pocos videos de los libros porque creo que a nadie le interesan. Pero si este video tiene mucho apoyo, pues ya estaremos viendo sobre sacar más videos de más libros de FNAF. De cualquier forma, cuando salga la enciclopedia quiero hacer un video. Pero, como sea, da igual. Ya se la saben, síganme en todas mis redes sociales. Sobre todo mi Instagram para que la chica que me gusta me haga caso. Y ahora sí, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.